Dentro de las actividades del club, para que el club sea un club que cumpla con todas sus funciones como club de conquistadores, sus actividades deben estar basadas en las siguientes actividades. Se les dice pilares de las actividades del club. Las clases progresivas, que son las que vamos a ver, especialidades, rincón de unidades, orden cerrado, civismo, actividades espirituales y comunitarias y actividades campestres. Todas ellas deben estar organizadas y deben estar incluidas en el programa de manera equilibrada. Esto quiere decir que no podemos hacer en el club solamente puras clases progresivas y enfocarnos solamente en eso. Tampoco podemos hacer un club solamente con puras especialidades y dejando de lado otras cosas. También es importante el orden cerrado y el civismo, porque eso crea amor por nuestra patria y también nos ayuda a mantener la disciplina dentro del club. El rincón de unidades es muy esencial dentro de las actividades del club, porque ahí el consejero se va a relacionar con su conquistador, conquistadora que tiene a cargo, y va a poder orar con ellos, va a poder conversar con ellos con respecto a sus cosas individuales cada uno. Y planificar también actividades con sus unidades, que es importante. Actividades espirituales, actividades comunitarias, estas de proyección a la comunidad son bien importantes. Y obviamente las actividades de campo, las actividades campestres, como son los campamentos, deben también estar incluidas en el programa. Si ustedes se dan cuenta, entonces el programa del club siendo fijo para todos los clubes, ningún club puede decir, bueno, yo, como a nosotros no nos gusta, pues dejamos el civismo a un lado, ¿no? Entonces no hacen las formaciones o no hacen los izamientos de bandera y los protocolos de izamiento, arregamiento de bandera como debe ser. Se improvisa y entonces eso va a disminuir, va a ir en contra de los objetivos que se han trazado. Entonces, independientemente si nos gusta o no nos gusta, tenemos que hacerlo. Y para eso, obviamente, nos preparamos con estos módulos de capacitación. Todas las actividades que hemos mencionado están sintetizadas en el programa de las clases regulares y también de las clases avanzadas. Así tenemos que los requisitos que se proponen para cada una de las clases, ustedes van a ver que está integrado. Especialidades, está integrado actividades cívicas, está integrada también las actividades espirituales, las actividades de proyección a la comunidad. Cada uno de los requisitos que está en la tarjeta va a llevar a cumplir también con tus propósitos y objetivos dentro del club, que es llevar todos estos pilares de actividades adelante. Entonces, si llevas bien el programa de la clase, no vas a tener problema con cumplir con todas las otras actividades que hemos mencionado. Estas son las, ahí en la diapositiva, estas son las clases que están aprobadas aquí en la División Interamericana. Amigo, compañero, explorador, orientador, viajero y guía. Cambian un poquito de nombre con respecto a otras divisiones, como la División Sudamericana, que en lugar de orientador es pionero, en lugar de viajero es excursionista. Y a estas están también unidas las clases avanzadas. Con las clases avanzadas, como vamos a ver, no es estrictamente que tengas que cumplirla durante el año, pero es preferible que lo hagas. La hermana White nos dice en el libro de la educación, la mejor preparación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en un mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Entonces, el objetivo es capacitar a los jóvenes para el servicio de Dios y del Club de Conquistadores. El propósito no es formar comandos de supervivencia, ni conquistadores con habilidades tan desarrolladas y superdesarrolladas en ciertas áreas. El propósito es servir. Si con el desarrollo de habilidades o superhabilidades se va a servir, entonces lo vamos a hacer. Cada clase ha sido planificada para una edad determinada y también debemos respetar las edades. Ustedes saben que los que van amigo, pues son de los de 10 años, ¿verdad? Los que van de compañero, 11 y así sucesivamente, hasta guía, que son los que van a cumplir 15 años. Entonces, debemos ingresar a cada niño de acuerdo a su edad. Muchas veces me preguntan, ¿y qué hacemos con el niño que tiene 12 años, pero no ha hecho amigo, no ha hecho compañero, y ahora resulta que va a cumplir 12 años y debe entrar a la clase de explorador? Bueno, no nos vamos a hacer problema. Entra a la clase que le corresponde a su edad, porque el programa de esa clase está desarrollada para la edad del niño. Mal haríamos en ponerlo con niños de 10 años, ¿sí? Y también mal haríamos si lo presionamos y le decimos, mira, no puedes entrar hasta que no hagas amigo, compañero, explorador, para que puedas hacer la clase de explorador. No se debe hacer de esa manera. El niño llega a la clase de explorador porque tiene 12 años, o va a cumplir 12 años, y entonces desarrolla la clase de explorador. Es también necesario un compromiso, tanto de la directiva, como del instructor, como de su consejero, ayudarle a completar las clases que no ha realizado, que puede hacerla simultáneamente, o puede hacerlo con tiempo durante uno o dos años más. No hay problema, no hay apuro. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta para que el niño no se sienta desanimado, porque tiene que hacer tres clases a la vez, y le decimos que si no se inviste en amigo y compañero, tampoco puede invertirse en explorador. Eso sería un desánimo para los chicos. Entonces, hace la clase de explorador, se inviste en explorador, no hay problema. Mientras va haciendo a la par, amigo y compañero, que es las clases que no tomó y que debería de todas maneras completar. Lo ideal es que cuando llegue a cumplir los 15 años, haya completado todas las clases progresivas del club. Debemos evitar quedarnos en el camino con respecto a nuestro desarrollo, al desarrollo de estas clases progresivas. Les mencionaba que es importante respetar las edades, porque cada clase está desarrollada, está hecha para la edad de cada niño, de acuerdo al conocimiento que se tiene de la psicomotricidad, de la forma en que aprende el niño. Y fíjense ustedes, ahí en la diapositiva, tenemos cada una de las clases y en qué se enfoca. Por ejemplo, amigo, vamos a tratar de que el niño vea a Jesús en el Antiguo Testamento, que tenga un testimonio y principios de salud y de trabajo para Dios. En compañero, Jesús en el Nuevo Testamento, le damos a conocer los males que hay con respecto a ciertas drogas y también vicios, y lo que se puede hacer para Dios. Y así, de tal manera que cuando llega a guía, va desarrollando estas habilidades y en guía va a revisar doctrinas importantes, como es el santuario, mayordomía, discipulado, y lo vamos a presentar para que vaya desarrollando habilidades de liderazgo, porque queremos que ese jovencito de 15 años que termina guía, pase a ser el siguiente año guía mayor y complete su preparación para ser un líder dentro de la iglesia y dentro del club. Bueno, con respecto a clubes grandes y clubes pequeños, tenemos a veces ciertas dificultades con las cuales nos encontramos. Clubes pequeños o medianos, si tenemos por ejemplo 12 miembros en el club, pues tenemos que agruparlos. Y tenemos que agruparlos. La principal agrupación que se debe priorizar en un club es la agrupación por unidades. ¿Por qué? Porque el sistema de unidades es el núcleo principal de funcionamiento del club de conquistadores. Toda la estructura, los programas y las actividades están desarrolladas para funcionar con este sistema. La instrucción es otra cosa, pero el desarrollo y la puesta en práctica es con este sistema de unidades. Por eso este sistema debe ser adoptado y aplicado correctamente para que todo club crezca. En el caso contrario, si el sistema de unidades es deficiente, el club va a perder su enfoque. Entonces, debemos utilizar esta forma de agrupar a los chicos que nos dice nuestro reglamento de club y entonces juntarlos en unidades. Las unidades deben ser conformadas por chicos y chicas, varones con unidades de varones y las chicas en unidades de damas. No debemos hacer unidades mixtas, varones con varones, damas con damas. Y, pues si tienes un club pequeño, un club mediano, entre 12 a 15, a lo mucho tendrás entre 2 a 3 unidades. ¿Por qué? Porque, como sabes, las unidades deben ser conformadas mínimo por 4 integrantes y máximo por 8 integrantes. No deben ser menos de 4, tampoco deben ser más de 8. Esto con la finalidad de que la unidad sea realmente interesante, el trabajo en ella y que el consejero pueda hacerse cargo de esos chicos. Si tampoco respetas eso y haces unidades de 1, de 2, pues no vas a tener éxito. Y también si haces unidades muy grandes, si piensas que puedes trabajar con unidades de 10, de 12, también cometes un error. Porque tu consejero no va a poder dedicarse personalmente a cada chico, a cada conquistador. Puedes decir, bueno, voy a meter a 2 en una sola unidad. Tampoco, porque uno se va a identificar con unos y otros con otros. Es mejor que respetes lo que nuestro reglamento dice y uses unidades de mínimo 4, máximo 8. Entonces, ¿qué pasa con los clubes medianos? Lo que va a pasar es que tú vas a tener a lo mejor solo 2 o 3 unidades y distintas edades en las unidades. Vas a tener una unidad, como a mí me pasaba en el club donde trabajamos previamente, que teníamos 25 niños y entonces teníamos 4 unidades, 2 de varones y 2 de damas. Y en esas unidades de varones y en esas unidades de damas teníamos desde amigos muchas veces hasta guía dentro de la unidad. Y así trabajaban. Entonces, en clubes más grandes se facilita un poco más porque puedes hacer unidades solo de amigo, puedes hacer unidades solo de compañero, puedes hacer unidades solo de explorador y así te facilita un poco la instrucción. Pero en los medianos y clubes chicos, lo que vas a tener que hacer es, respetando siempre el trabajo en unidad, vas a tener que para el momento de instrucción separarlos para formar las clases, para llevar la instrucción con amigo, para llevar la instrucción con compañero, para llevar la instrucción con explorador y así. De tal manera que puedas enfocarte en los grupos de acuerdo a sus edades. Es complicado trabajar en una unidad con un solo instructor y enseñando las 6 y tuvieras, digamos, uno de cada clase o tres, yo les aconsejo que para poder trabajar los separes por edades solamente en el momento de la instrucción. Hay que respetar la formación por unidades, hay que respetar las actividades cívicas, campestres, las actividades espirituales por unidades, hay que respetar el rincón de unidad, pero cuando ya tengas que hacer la instrucción, entonces los puedes separar por grupos para poder trabajar de mejor manera. En todas las reuniones del club, dejarle estas indicaciones, en todas las reuniones del club, debe haber un momento específico para la instrucción de las clases. Se necesita un periodo de aproximadamente 50 minutos para esto. La instrucción no debe hacerse en el rincón de unidad. ¿Ves? El rincón de unidad debe ser aparte, porque el rincón de unidad, como tenemos ahí en la imagen, la unidad se reúne, revisa cómo está cada niño, el consejero, ve si hay alguna dificultad, algún problema, si trajo su material para trabajar ese día. También leen el devocional, la matutina, revisan cuál va a ser el programa del día, el consejero, pueden hacer pedidos de oración y orar juntos. Entonces, es un momento muy especial que no se debe romper. Y después de eso, puedes pasar a la instrucción, entonces, ya separándolos, y habiendo hecho ya el rincón de unidad, y puedes entonces tener tiempo para tu instrucción, como dice ahí, 50 minutos aproximadamente. No te recomiendo que sea muy largo, ¿sí?, porque entonces los niños van a empezar a aburrirse. Esto no impide también, considerar que esto no impide que el consejero pueda ayudar al conquistador a terminar uno u otro requisito en el momento del rincón, ¿verdad? Porque, pues en el momento del rincón de unidades, el consejero puede decir, bueno, ¿se acuerdan que hubo tarea? Trajeron su tarea. ¿Recuerdan que había que traer tal cosa? ¿Las traen? Bueno, ¿sí? En relación a las clases, la función del consejero es acompañar y motivar a los conquistadores. Entonces, el consejero no puede decir, bueno, ya hicimos el rincón de unidades, y bueno, ahora, pues, se van a separar para hacer sus clases, la instrucción, pues yo ya me voy a un lado, o ya regreso al rato, ¿sí? Y, este, no, no puede hacer eso. Tiene que estar presente con sus chicos para apoyarlos y motivar. Elegirá, entonces, qué grupo va a apoyar al instructor para, este, mejorar así la motivación de los conquistadores. El responsable por la enseñanza de los requisitos es el instructor, no es el consejero, ¿sí? Es el instructor. Y el instructor, entonces, entra a tomar relevancia ahora en esta parte de lo que son las clases progresivas. Entra este personaje, que es el instructor, que muchas veces lo descuidamos, ¿sí? Porque, a veces le encargamos al consejero que haga la instrucción, ¿sí? Y eso no está bien. El consejero debe ser un apoyo, pero debe haber un instructor encargado. Por ejemplo, aquí, este es el horario que tenemos nosotros en el club. Y, como ven ustedes, los sábados y domingos que nos reunimos, respetamos las actividades por clase y respetamos el rincón de unidades. Ven ustedes ahí, antes de la actividad que hice, actividad por clase, hay un pase de revista por unidad, donde los secretarios, el consejero, pasa a revista, pueden leer el devocional y pueden hacer una oración y ver si hay alguna dificultad. Y, entonces, luego pasa la instrucción. Y, también, los domingos, ustedes ven ahí, antes de la actividad por clase, también, devocional por unidades. Se deja que el consejero realice la actividad devocional por unidad. Muy bien, entonces, el instructor de clases es un miembro de la directiva del club que actúa directamente con los consejeros y directores asociados. Los directores asociados son los responsables de acompañar, apoyar y evaluar su trabajo. En nuestro club, que es grande, nosotros le hemos puesto el nombre de líder de clase. El líder de clase es el instructor o el encargado de la instrucción de sus chicos, de su clase, en relación a los requisitos de la tarjeta. Este líder tiene consejeros a su cargo y, como el manual aconseja que tengamos no más de 15, 20 niños por cada líder, nosotros que tenemos más, pues, más niños, ponemos hasta dos líderes por cada clase para que la responsabilidad sea compartida y también se apoyen unos a otros en la instrucción de los chicos. En clubes medianos, pues, tendrás que tener un instructor por cada clase. Uno para la clase de amigo, compañero, obviamente, son seis instructores, entonces, que deben tener. Obviamente, ¿sí?, es muy probable que el director, por ejemplo, sea uno de los instructores, que el subdirector sea otro instructor, que la secretaria sea otro instructor, que la tesorera o tesorero sea otro instructor. O sea, es muy probable que en un club mediano, un club chico, un directivo, sea, cumpla dos, una o dos funciones, por lo menos, ¿no? Entonces, porque hay poco, hay poca, a veces poca gente con la cual trabajar. Entonces, es probable que dupliquemos nuestro trabajo, además de la responsabilidad que tenemos como directivo, pues, tendremos que hacer también las veces de instructor y prepararnos para la instrucción, para darle una buena instrucción. Entonces, en general, el trabajo del instructor es de ser responsable por una clase en específico. No le recomiendo tener un instructor para dos o tres clases a la vez. No va a poder hacerlo de la manera correcta, porque hay que prepararse. Aunque el instructor no necesariamente esté a cargo de la instrucción de los requisitos, porque puede apoyarse con otras personas para desarrollar los requisitos de clase. Entonces, la función del instructor o de un invitado de la instrucción es asumir la responsabilidad de evaluar al conquistador y decir si éste cumplió o no de manera satisfactoria lo exigido. O sea, quiere decir que el instructor, el encargado de la clase, puede él mismo desarrollar los requisitos y la instrucción o puede invitar a otra persona a hacer la instrucción. Si no es su área, si no tiene el conocimiento, pues, busca a alguien que ha desarrollado el conocimiento, que tiene el conocimiento y puede ayudar a la instrucción, obviamente con tiempo. O, pues, si no le queda otra, porque estás en un club pequeño donde no tienes, a veces, de dónde elegir, mucho de dónde elegir, entonces, pues, prepárate. Tendrás que leer, instruirte y poder prepararte para dar la instrucción de la manera correcta. El contacto que el instructor tiene con los conquistadores generalmente es sólo al momento de la instrucción y muchas veces desconoce lo que está sucediendo con cada uno de los chicos. Por este motivo, la conexión del instructor con los consejeros es muy importante para poder conocer más a los niños y poder trabajar mejor. Es función del club ofrecer instrucción de las clases a todos sus conquistadores, de acuerdo con la edad de cada uno de ellos. El club puede trabajar con clases mixtas. Aquí, si no hay problema de que podamos mezclar a los chicos, ¿sí? Y para poder optimizar los recursos, no es necesario trabajar la instrucción por separados en cuestión de sexo, sino podemos hacerlo juntos. El club debe ofrecer un lugar apropiado para el momento de la instrucción, ya sea un aula o un ambiente al aire libre. Eso también es importante y aquí nos apoyamos en nuestra iglesia, ¿sí? Para ver cuáles van a ser los ambientes que más se adapten a nuestra necesidad. Y si no hay y si no hubiera, tenemos que generar esa necesidad y tenemos que tratar de suplir esa necesidad. Yo sé que a veces es importante tener un proyector, una pantalla, ¿sí? Utilizar nuestra computadora, pero tenemos que ser ingeniosos cuando esto no está disponible. Podemos imprimir banners, como por ejemplo ven ahí en la imagen, ¿sí? Unos banners con nudos donde podamos poner las figuras o imprimirlas y pegarlas en un tablero. O, pues nosotros mismos hacer nuestro propio tablero de nudos y enseñar con nuestro tablero de nudos solamente hablando de esta habilidad de nudos que está presente casi en todas las clases progresivas de nuestros chicos. Recordar, cada conquistador debe cumplir en ese año la clase correspondiente a su edad, independientemente si tiene o no las clases anteriores. Ya lo mencioné, no debemos descuidar eso, porque imagínense, pasa un año, no completa la clase, no se puede investir, obviamente. El siguiente año, tampoco completó, no se puede investir. ¿Ustedes creen que el conquistador va a regresar al club? No lo va a hacer. Su motivo es recibir el reconocimiento. Y ese reconocimiento es el botón que le vas a poner, los parches que va a llevar en su banda de especialidades. Entonces, si no se hace eso, se desmotiva a los conquistadores y los niños ya no regresan y tu club va a ir cada vez teniendo menos miembros. El periodo ideal para concluir con los requisitos de una tarjeta es de un año. Este plazo no se puede observar perfectamente. O sea que podemos cumplir perfectamente un año, tanto la clase progresiva como la clase avanzada. Entonces, siendo que mencioné que no es obligatoria la clase avanzada, pero sería lo ideal incluirla durante todo el año. Luego, cuando el joven termine guía y no haya cumplido las clases avanzadas, si quiere continuar con su formación, bueno, va a poder hacer guía mayor. Pero cuando llegue a querer hacer guía mayor avanzado o guía mayor instructor, entonces no va a poder continuar porque va a tener que cumplir los requisitos de avanzado para poder optar por esa instrucción, ya que es una exigencia para ser guía mayor avanzado y guía mayor instructor, haber completado las clases avanzadas. Por eso dice guía mayor avanzado, ¿verdad? Porque va, está formado también con esas clases. Y les quiero recordar que los ejemplos motivan, las órdenes no. Esto, con esto, quiero decir que cuando vas a hacer la instrucción a los niños, tú debes ser su motivación con el ejemplo. Llegas tarde a la instrucción. Como instructor, ¿qué ejemplo estás dando? Vamos a ver un poquito más. Hablas de salud y tú mismo no respetas las normas de salud. No te preparas. ¿Sí? Empiezas a improvisar. Entonces, tu ejemplo habla mucho. Y los niños son muy críticos y no son tontos. Se dan cuenta. Muy bien. Continuando. Para que puedas desarrollar bien, entonces, tu clase progresiva tienes que planificar. Es función del club enseñar los requisitos de las clases. Ya dijimos, en un año. El club debe hacer una planificación cuidadosa para cumplir al final del año con todos los requisitos. Para esto, el instructor debe montar un cronograma de todas las instrucciones y esta planificación debe presentarse antes que inicie la actividad del club para que puedas estar listo a realizar la instrucción. Aquí, para eso necesitas, pues, las fechas de reuniones, como les muestro acá. Estas son nuestras fechas de reunión. Entonces, el instructor sabe que con qué reuniones va a trabajar, con qué reuniones va a contar. ¿Sí? Ahí hay actividades, todas las actividades, incluyendo las actividades especiales. Para que él esté enterado de que hay, por ejemplo, días libres. No los puede utilizar, obviamente. Hay actividades, como son actividades de proyección a la comunidad. Tampoco las puede utilizar, obviamente. Hay otras reuniones en las cuales él no va a poder contar. Entonces, sabe con cuáles sí, con cuáles no. Y ahora vuelca el instructor todo esto en una hoja de planificación que la tenemos ahí, donde ponemos la fecha, el día, el tipo de instrucción que se va a hacer de acuerdo al requisito. Ahí ustedes verán algunos códigos. Bueno, no son códigos, son el requisito que aparece en la tarjeta. Por ejemplo, tarjeta requisito 1, 3, avanzado 1, es el requisito. ¿Y a qué se refiere? Bueno, ahí está una pequeña aclaración que se pone para que el instructor pueda recordar, memorizar y repetir la ley y el himno de los conquistadores. ¿Dónde va a ser? En el auditorio. ¿Quién es el encargado de la instrucción? El líder o el instructor. Hay otros, ustedes ven ahí, donde dice instructor obligatorio. Esto quiere decir que a consideración del líder de clase o el instructor de clase, él considera que no está capacitado para hacerlo y va a invitar a otra persona para hacerlo. Quiere decir que junto con el director o subdirector encargado, han visto que van a necesitar la ayuda de alguien y deben tenerlo en cuenta para hacer la invitación respectiva con el tiempo adecuado. Bueno, y tenemos materiales, ¿no es cierto? Tenemos las tarjetas de cada clase que es importante tenerlas desde el inicio y los cuadernillos. Para mí, personalmente, lo más importante son las tarjetas, porque esas son las que finalmente dan evidencia de que el niño ha terminado, porque ahí el instructor va a firmar cada uno de los requisitos cumplidos. También es importante el otro material, el cuadernillo, sin embargo, no es indispensable. Si no lo tienes, no te hagas problema. Puedes armar una carpeta donde el niño pueda ir poniendo las hojas de los temas que va viendo. Entonces, puedes pedir que cada niño, o puedes hacer una actividad para que cada niño tenga una carpeta de su clase o personal, ¿sí? Y donde vaya poniendo todas las actividades que realice, que le sirvan de evidencia. ¿Qué es el cuadernillo? El cuadernillo es una evidencia de lo que ha hecho. Pero finalmente, lo que se presenta para decir, estoy en vestido de compañero, es mi tarjeta que está firmada. En el momento de la certificación, en el momento en que la asociación o misión te pida certificar a los conquistadores, ellos te van a pedir la evidencia y puedes presentar el cuadernillo, puedes presentar la carpeta y puedes presentar la tarjeta. Ahora, desde el inicio, si tú has visto que puedes utilizar un cuadernillo y lo has desarrollado o lo tienes a la mano, asegúrate de que cada niño tenga su cuadernillo desde el inicio del club. Porque si no, el niño se va a sentir desanimado. Vas a empezar a trabajar al aire y ¿dónde va a haber? Si no tienes cuadernillo, entonces tienes que asegurarte de que tenga su folder, su carpeta y además de eso, tenga la tarjeta. Es que los niños mal logran la tarjeta. Bueno, sácale una copia y ponla ahí en su carpeta de tal manera que él vea los requisitos y se sienta motivado a hacerlo. ¿Cómo enseñar? Bueno, ya hemos llevado una plática con respecto a la enseñanza. Y yo nomás voy a dar algunos tips aquí para la enseñanza de los requisitos de clase. En la tarea de detectar la realidad del conquistador, el instructor debe recibir la ayuda del consejero. Eso quiere decir que el instructor tiene que conversar con los consejeros para darse cuenta qué tipo de niño tiene. Porque miren, pueden tener niños que a lo mejor el lugar, la colonia donde trabajas, pues el nivel de educación no es muy alto. Y eso lo tienes que conocer para poder adaptar el material a los niños que tienes. O puede ser que en el lugar donde estás, el niño está muy atareado. Y eso lo saben los consejeros. Porque la escuela les deja mucha tarea. Porque además de eso, como nos pasa acá, ¿verdad? Están metidos en el conservatorio y tienen que llevar clases de música, presentaciones y un montón de cosas. Además de eso, el club. Entonces, pues obviamente, el niño está atorado de tareas, pues para qué les vas a estar dejando más tarea de la que ya tienen. Porque el club, si bien es cierto, es como una escuelita, pero no debe ser una escuela que deja demasiada tarea. Puede dejar algunas cosas que investiguen, pero evita dejar mucha tarea a los chicos. Eso no hace bien para el club. Y obviamente le mandas también la carga a los padres. El instructor debe pensar en cada actividad como si fuera la única cosa que él podría hacer para presentar a Jesús a su conquistador. Qué importante es tomar en cuenta esto. O sea que cuando tú estás al frente de la instrucción, debes tener una vida tal que el niño vea a Jesús en cada una de tus palabras. Que vea a Jesús en cada una de tus imágenes que estás viendo. Que vea a Jesús en la forma en como estás hablando. Ponte eso en mente y serás un instructor de éxito con los conquistadores. Un conquistador sentado y un instructor leyendo y leyendo es un ejemplo de lo que debe evitarse. Y entonces, pues, si yo me pongo solamente a poner la presentación y estoy ley, 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 sin conversar con ellos, entonces la clase se va a hacer aburrida. Miren, los adultos, con los adultos tenemos que ir paso por paso cuando les damos una instrucción a ellos y a veces no nos ponemos en el lugar del niño. ¿Por qué? Porque, digamos, vas a enseñar reanimación cardiopulmonar a un adulto. Bueno, tienes el básico, ¿verdad? Tienes que enseñarle cuáles son las manos, cómo es la forma de las manos, cómo se ponen las manos, para qué Dios hizo las manos, ¿verdad? Hay que enseñar al adulto cosa por cosa, cosa por cosa, y luego que ya le enseñaste toda la teoría y apuntó, entonces te vas a la práctica. El niño no, el niño no es así. El niño, no te preocupes, desde un inicio empieza con la parte práctica, porque así vas a captar esa mente a lo que tú quieres. Si dices, bueno, primero voy a dar la teoría, hoy solamente teoría, y te la vas a pasar leyendo y leyendo y leyendo, el niño a los 20 minutos no va a querer saber nada de reanimación cardiopulmonar. Es hasta menos, creo, en 10 minutos, ¿sí? Pero si tú llevas un maniquí, ¿verdad?, llevas tus cosas ahí para poder hacer la reanimación, puedes dar la teoría y la práctica a la vez, y si quieres en otra clase, como debe ser, ¿verdad?, refuerzas la práctica, y vas a captar al niño desde un inicio. Porque se va a sorprender, ¡ay, trajo un maniquí! ¿Y para qué es eso? ¿Y cómo es? Y mira, cómo se le aplana el pecho y cómo aparece la luz. ¿Me entiendes? El niño va a entrar rápidamente a lo que tú quieres hacer. Entonces, no pienses como adulto para esto, ¿verdad? Piensa como niño, ¿qué te gustaría a ti? Por ejemplo, he visto también la dedicación de otras personas que trabajan en esto, y queremos enseñar los libros de la Biblia a los niños de amiguito, ¿verdad?, porque ellos tienen que memorizar los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Y qué les ponemos? Bueno, a veces les ponemos, miren niños, acá en la pantalla, o les voy a poner en el pizarrón, ¿verdad?, todos los libros. Y empezamos, Génesis, Exo, Levítico, y esto es el Pentateuco, ¿verdad? Y vamos ahora con los históricos. El niño, a los cinco minutos, ya no te va a hacer caso. Yo he visto, por ejemplo, que hay personas que se dedican, fíjense, las cajitas de los cerillos, de los fósforos, ¿verdad? Lo forran como librito, le ponen el nombre, y hacen así varios, ¿sí? Y hacen los sesenta y seis libros, y más, hacen tres, cuatro juegos, ¿sí? Y entonces se los ponen a los niños en la mesa, mezclados, y ahora sí, niños, agarren su Biblia, y vamos a ordenarlos, y empiezan a ordenarlos. Captas la atención del niño de manera inmediata, porque a quien no le gusta armar un rompecabezas, ¿verdad? A todos, es raro el niño que no le guste armar un rompecabezas, pero tienes que entonces dejar fluir tu imaginación cuando vayas a hacer esto y prepararte. El primer paso, entonces, para enseñar los requisitos es que tengas un buen conocimiento sobre el tema. Instruyete, lee, mira, y hay tanto ahora que ver, una facilidad tremenda para instruirte, necesitas tiempo nada más. Y eso es a veces lo que menos tenemos, ¿verdad? Pero si buscas el tiempo adecuado, lo vas a encontrar para poder instruirte tú primero, revisarlo, y luego enseñarlo. Si no sabes el tema, y sabes quién lo sabe y quién lo conoce, invítalo. No tienes que hacerlo tú, invítalo y que lo haga. Los menores son muy inteligentes y logran notar cuando el instructor no domina el tema. ¿Tú crees que no se dan cuenta? Sí se dan cuenta. Además de eso, también notan los signos de hipocresía. O sea, no notan que eres hipócrita al hablar, por tus palabras, lo notan por tus hechos. Estás hablando de salud, ¿verdad? Y no te ves saludable. Deja que pensar, ¿verdad? Entonces, primero, ponte tú a predicar con tu ejemplo también en el momento de la instrucción. Para transformar a la enseñanza de las clases en algo realmente interesante y relevante, los instructores deben incentivar la actuación de los conquistadores. O sea, métete con ellos a hacer la actividad. Como les decía, ve directo a la práctica, ¿sí? Si vas a enseñar nudos, asegúrate que cada niño tenga su soguita, piola, ¿verdad? Para poder hacer el nudo contigo y enséñale. No se trata de que, miren niños, así se hace y ellos están mirando, están mirando a otro lugar porque no tienen nada que hacer. Mételo a la actuación. Aquí algunos ejemplos que les puse, ¿sí? De instrucciones dadas por expertos, ¿sí? Pues yo no soy experto en eso, ¿verdad? Y tuvimos que llevar al club a un lugar donde hay un experto, ¿sí? Hay expertos en esto y entonces ellos enseñaron la manera correcta de hacerlo. Ahí están los instructores, ¿sí? De un lado, enseñándole a los chicos cómo se hace y luego los niños lo repiten, ¿sí? Ah, y se va a caer. Bueno, es que por eso son expertos, porque es una forma segura de hacer esta actividad, ¿sí? A mí, pues probablemente se me hubieran caído, ¿verdad? Pero a ellos, pues no, porque son expertos y saben toda y toman todas las medidas de seguridad al respecto, ¿sí? Ahí están enseñándoles a los chicos cómo hacer un arnés de la parte superior y entonces hacen este pase desarrollando esta habilidad en la cual los niños tenían que desarrollar. Es un sueño para mí poder hacer esto, con respecto a las imágenes que ven, porque lo he podido ver en otros lugares y a mí me gustaría hacer esto para mi club, porque tenemos espacio aquí, pero a lo mejor en tu club no hay espacio, pero igual lo puedes hacer. Miren, si pudiéramos nosotros tener el material suficiente para armar un refugio, pon un ejemplo este, ¿verdad? Y decirle al niño, acá está armado, aquí está el refugio armado, ¿sí? Míralo, tómale foto con tu celular, ¿sí? Los amarres que utilizamos, cómo lo hicimos, y ahora lo vamos a desarmar y contigo lo voy a armar. Y lo vas a hacer cuantas veces sea necesario para que puedas quedar listo y hayas desarrollado esta habilidad de armar un refugio. ¿Por qué? Porque lo que siempre hacemos es, bueno, te voy a enseñar fotos de cómo es un refugio. Y luego, luego queremos ir a ponerlo en práctica en el campamento y resulta que en el campamento llegamos y está lloviendo, ¿sí? Y nadie puede levantar un refugio útil, ¿sí? Y ya nos mojamos todos, ¿sí? Entonces, es necesario que podamos hacer las prácticas antes, ¿sí? Tener antes para poder enseñar de la manera correcta. Y el niño se va a meter en el asunto, ¿sí? Se va a meter y vas a lograr captar su atención. Y lo que es mejor, vas a hacer que el niño desarrolle la habilidad. Fogatas, ¿sí? Tome en cuenta de que puedes presentar todas las imágenes que quieres, todas las fotos que quieres como se las presento acá, ¿sí? Pero es diferente que le muestres en vivo y directo cómo se hace. Para eso, tú tienes que saber o tienes que haber pedido a alguien que domine este arte y pueda, pues, encender el fuego con un cerillo. Que pueda armar y darle nombre a cada una de los tipos de fogatas y fogones. De lo contrario, pues, con las imágenes nada más, pues, ahí se va a quedar. Cuando vayas a un campamento y digas, bueno, niños, cada uno arma su fogata. Pues, ¿y cómo? ¿De dónde? Si nunca lo hizo de manera física, si no solamente vio imágenes. Todo conquistador debe registrar lo que aprendió en un cuaderno o carpeta. Esto lo mencioné que cuando vas a hacer la instrucción, el niño ya tiene que tener su carpeta o su cuadernillo de trabajo para que pueda quedar evidencia de lo que hizo. Y es importante, el niño puede llevarse luego esa carpeta a su casa y eso le va a servir de motivación. Ahí también va a poder hacer las tareas que le hayas dejado durante la semana. Las pocas tareas, ¿sí? Las pocas tareas. Y, finalmente, cuando termina la instrucción, en una fecha determinada, al acabar con ciertos requisitos, pues, vas a hacer una evaluación. El instructor debe hacer una evaluación de lo que hizo. Solamente después de haber logrado completar el requisito, certificar que lo hizo, ¿sí? Entonces, puedes firmar. Ojo, quienes determinan si el niño puede investir o no, no es el club, es la asociación o misión a través de sus guías mayores regionales. Ellos son los que determinan si el club está listo, ¿sí? Entonces, tienes que presentar a tu club. Cuando tú creas que ya están listos para investir, entonces tienes que presentar a tus conquistadores en la fecha determinada que da la asociación o misión. Y, entonces, puedes, pueden obtener ellos el permiso o puedes tú obtener el permiso para investir a cada uno de los niños. Obviamente, la certificación o esta evaluación es individual, ¿sí? Y puede ser que a algún niño le digan, le falta, ¿sí? Y debes estar listo a incentivar al niño y no permitir que se desanime. Ni tampoco vas a reclamar, ¿sí? Vas a pedir por qué las explicaciones y debes trabajar con el niño para que logre la investidura. Entonces, para que, a pesar de que tu tarjeta o la tarjeta esté firmada, quienes determinan finalmente la investidura son los regionales o quienes están encargados de esto en la asociación o en tu misión. Esta firma, ¿verdad? Que pusiste en la tarjeta testigua, que el requisito fue cumplido de manera integral, así que no debe haber ningún problema para que el niño certifique. Si simplemente se firma por firmar, ¿sí? Entonces, tú mismo te estás engañando y estás demostrando que el trabajo que has hecho con la clase es de manera despreocupada. ¿Sí? Bueno, ya asistió, sí, bueno, ya le firmamos, ¿sí? Qué fácil, ¿no? Y luego, el problema es que esa despreocupación al firmar solamente ratifica de tu trabajo descuidado o despreocupado al hacer tu instrucción. Bueno, espero que estos pequeños consejos y algunos consejos que hemos dado, muchos de ellos basados obviamente en nuestro manual de conquistadores te hayan servido para que puedas ser un buen instructor en la clase que te toca. Si eres directivo de conquistadores, de un club mediano o grande, bueno, espero que puedas trabajar. Ahora con esto, organizarte bien. Recuerda, unidades es una cosa y luego las clases es otra cosa, muy distinta. Y cada clase, así como cada unidad necesita su consejero, cada clase necesita su instructor. Trata de no mezclar consejero con instructor. ¿Sí? El niño siempre tiene que ver una cara, un rostro diferente, distinto para esta tarea. Les deseo éxito y que Dios bendiga el liderazgo que estás realizando. Gracias.